Acá estamos con las piedras y con las hierbas y con los yuyitos, con las gemas, me dicen. Piedritas, gemitas, sí, sí, estas son, no, semipreciosas son, la mayoría. Pero claro, usted es semiprecioso, usted es precioso, pero vio cómo es la cosa, en realidad, también de repente fuiste por la playa caminando y encontraste esa piedra verde o esa piedra roja y también levantala, también sirve. Es como, sí, estas tienen nombres, son maravillosas, tienen potencia, tienen fuerza, pero también esa que te encontrás en ese camino, no sé, cuando estás subiendo, no sé, yo tengo de cada vez que subo algún cerro, no sé, cuando voy al Cerro del Verdún, cuando, no sé, hasta un pedacito de pedregullo puede convertirse en esa piedra que te va a dar fortaleza y que te va a acompañar en cualquier momento difícil. O sea, que no hay excusas para utilizar las piedras, las gemas o las semipreciosas. Es como, es una cuestión de actitud frente a la vida, ¿no? Ese, hasta un pedacito de ladrillo puede llegar a significar mucho para vos y es rojo. O sea, que no te quedes vos con la idea de que sí, tengo que ir a comprar la piedra y tengo que tener plata para ir a comprarla porque tengo que ir a gastar y tengo que ir en el ómnibus y que... Tranqui, tranqui. Que cuando no hay, no hay. Y después solo empieza a funcionar y a ver. Entonces, estamos en el mes de escorpio. Es un mes profundo, intenso, lo he dicho todos estos días. Estamos atravesando momentos que no son fáciles. Estamos realmente ahora cerrando el ciclo. Se iba a condensar en estos últimos dos meses este cierre del ciclo. Entonces tenemos que estar muy focalizados en el cierre. Y cada uno de nosotros va a tener una piedra para potenciar aquello que puede potenciar en este periodo. Y una hierba para darse un baño. Ya sabemos que la podemos usar para baño, la podemos usar para quemarla, la podemos usar simplemente para observarla, para dejarla allí. Es como... También es un poco de creatividad. La magia es creatividad. Yo pongo que la magia es confiar, la magia es amar, la magia es creer. La magia es creatividad. Es ese fuego sagrado que nos hace crear. Entonces, empezamos con Aries. Estamos con Aries y que te toca el café, Aries. Y acá estamos, y yo te lo voy a... Mirá, qué desprolijía la mía. Y el señor que está detrás de cámara se va a acordar de mí, de mi mamá y de todo. Mi abuela también. Todas, todas, todas. Están todas. Acá. Para Aries. Turmalina. Turmalina negra. Turmalina y café. Divina combinación. Cuando me voy a enfrentar a pruebas, a desafíos que son intensos y que les tengo miedo. La turmalina es una piedra de protección impresionante. Y el café también. El café tiene una... Las propiedades mágicas del café son fantásticas. O sea que cuando vos estás como sin energía, cuando tenés que atravesar un momento difícil, el café, los granos de café, granos de café, y los porotitos negros también. Bien, en este caso prefiero que sean granos de café y turmalina negra. Esa sería la combinación para vos atravesar este periodo y te va a venir genial. Ahora vamos por Tauro, con un cuarzo rosa y rosas. ¿Saben que estas rosas las tengo? Estas rosas me las envió Editorial Planeta, por supuesto, y se los agradezco, para el día de mi cumpleaños. Y yo las rosas siempre las pongo, las trato de guardar, ¿no? Y ahora están esos pétalos, ya van a tener que pasar al freezer. Pero cuando te regalan rosas, vos trata de guardarlas porque siempre nos vienen bien. Entonces, esta combinación es para la pareja, para el encuentro, para la armonía, para lo amoroso que tenés que estar en el momento de enfrentarte al otro, incluido a tu enemigo. Porque, o sea, uno tiene, si yo frente a un ataque respondo con otro ataque, va como en una escalada de ataques. Si frente a un ataque yo respondo con una palabra amorosa o con un silencio respetuoso, seguramente tenga un descenso en el ataque. O sea que esta es la combinación para Tauro. Vamos por Géminis, o con Géminis. Cuarzo lechoso, que siempre tenemos que tener. Siempre tiene que haber un cuarzo lechoso. Tiene muchas propiedades para la calma. Es sedante, regenera, focaliza con romero, que saben que es una de las hierbas predilectas mías. Tengo algunas, igual que la manzanilla, que es una hierba que así que me encanta utilizar. Me parece una hierba muy potente. La podés usar así, la podés usar fresca, como donde sea, en la carne, en el pollo, en la lechuga. Ponelo donde vos quieras. Te bañas con el romero, quemas el romero en un carbón. El romero es muy potente para calmar, para sedar y para proteger. ¿Cuándo yo me quedo tranquilo? ¿Cuándo me siento que estoy protegido? Entonces, utiliza esa combinación que te va a venir muy, pero muy bien. Vamos entonces ahora con cáncer. Pirita, la divina, la pirita y la manzanilla. La combinación dorada, ¿no? El dorado de lo creativo, el dorado del amor, el dorado del éxito. La manzanilla, lo que sea, ¿no? O sea, las que tenemos unos añitos de más, siempre nos lavaban el pelo con manzanilla para ser rubias. ¿Vos te pensás que nos metían agua si es que nada? No, manzanilla era la cuestión. Con manzanilla te quedabas rubio. Por eso es clarificante la manzanilla. Y esa posibilidad que tenés de que la manzanilla te aclare, ¿no? Aclara la mente, es sedante, es protectora. Y ese color dorado, de todos esos colores dorados que tiene, es una planta solar. Por lo tanto, te ayuda en el éxito. Y la pirita también va a estar reforzando eso. Una combinación sin igual. Combinación sin igual. Leo, Selenita, la piedra de la casa, el hogar, la familia, cuando hay bebés en la casa, cuando hay discordia en la casa, cuando el bebé llora, cuando el abuelo se siente mal, esa persona que está un poquito complicada, la Selenita, es la piedra de la armonía de la casa. Es una piedra que tiene mucho que ver con la luna. Es la piedra de la luna, de hecho. Entonces, es esa sensación de sedación que nos da la piedra. Y acompañada por la vainilla, que siempre les digo que la vainilla es un aroma que nos recuerda mucho a nuestra niñez. Entonces, es cuando estábamos en calma. Alguien me dirá, pero mi niñez no estaba en calma. Te hablo de tu primera infancia, ¿no? De ese momento donde todavía no somos conscientes de todas las cosas que pueden pasar en este mundo. La vainilla tiene ese lorcito a leche materna, que es tan alimento, que calma, que nos protege, que nos ceda. Entonces, esta combinación es la combinación de la calma del hogar. O sea que, utilízala. Virgo, citrino y caléndula. Otra de las combinaciones que amo. Es una combinación de éxito. Es una combinación para hablar, para negociar. Es de la comunicación, pero es asertiva. Es una comunicación asertiva que no pasa desapercibida. O sea que también esta combinación, el citrino y la caléndula, nos vienen muy, pero muy bien. Vamos con libra, canela y jaspe verde para el dinero. Mucha canela, mucha canela, mucha canela para libra. Y como te digo, la podés quemar, la podés usar en polvo. La podés poner con azúcar en algunos rincones. No mucho, porque las hormigas no sé lo que son. Pero un poquito, ¿viste? Unos granitos, dos, tres granitos, un poquito. No tenemos que ser exagerados tampoco en lo que usamos. La intención, no te olvides que la intención vale muchísimo. Un billete, le pones esto arriba y pensás, bueno, que se multiplique, ¿no? Si tenés el de 20, el de 50, el de 100. Si tenés uno de 2.000, genial. Tenés 100 dólares, mejor. Pero es como si lo tenés. Si no lo tenés, no importa. Tu mente tiene que pensar que lo tiene. Tenés que pensar que eso está en tu vida, porque así podés estar tranquilo. Esto es para libra. Para Scorpio, jaspe rojo e hibisco. Combinación mágica y poderosa de voluntad, de arraigo, de esa sensación de acá estoy yo. Es como me planto, es como unos zapatos rojos. Es como acá estoy yo, acá me planto. Esta es mi fuerza. Y bueno, así estás, Scorpio, con tu fuerza, con tu tenacidad y con tu desempeño. O sea que esto va muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. Vamos entonces con Sagitario, que le tocó a Matista, y Lavanda Divina. Las Lavandas, qué lindas que están las Lavandas. Las Lavandas están divinas. Lavanda. Y si no tenés Lavandas, bueno, te vienen unos sobrecitos con Lavanda, que son divinos. Los ponés ahí Lavandas y la Matista. La combinación de la calma, la serenidad, ¿no? También tiene mucho que ver con el poder estar sereno para tomar decisiones acertadas. Hay que estar sereno para tomar decisiones acertadas. Siempre, si estoy apurado, si estoy estresado, si tengo miedo, mi decisión no va a ser acertada. Capricornio, Angelita, Eucaliptus, que están divinos. Mirá lo que es. Te digo, también vienen en sobres. O sea que si te encuentras un eucalipto, vas y compras el sobrecito, te viene así. Está genial. Lo tenés. El eucaliptus abre la mente. La mente tiene una gran posibilidad de apertura, de derribar fronteras, quita los miedos, asegura la posibilidad de ir más allá. Te da la posibilidad de ir más allá. O sea que la angelita con el eucaliptus viene muy, pero muy bien. Y vamos con Acuario, que me gustó la salvia para vos este mes y el Onix. Esta combinación muy, muy poderosa. Es una combinación poderosa para ahuyentar las malas intenciones. Podés utilizar también alguna cáscara de cebolla, pero la combinaría con la salvia. Puede ser la cáscara de cebolla o cáscara de ajo, pero no te olvides de la salvia este mes. Porque por una disposición planetaria que hay, la salvia tiene que estar presente en vos. Y también la piedra, el Onix, para protegerte. Es un momento de éxito, es un momento donde todo lo que vos querés se hace realidad. Y cuando estamos en éxito, los ataques energéticos se dan y bueno, tenemos que estar fortalecidos. Siempre fortalecidos y siempre confiando en nosotros. No va a haber mejor confianza y mejor salvación que vos mismo. O sea que con tus herramientas, con todo podés. Vamos por Pisces, sodalita y menta. Otra de las excelentes para los exámenes, excelente para las pruebas, excelente para tener la suficiente claridad mental para tomar la decisión indicada. También es una combinación de avance, es una combinación de fortaleza. Y la menta siempre es eso. La menta nos abre la mente, ¿no? Nos permite pensar con claridad, también da expansión en la parte respiratoria. Todo lo que nos da expansión en la parte respiratoria nos quita el miedo. Y cuando nos quita el miedo es como somos más amplios y ocupamos más lugar. No más lugar que ocupamos más lugar, sino como que tenemos una expansión que nos permite crecer más de lo que pensábamos o de lo que podíamos hasta el momento. Bueno, espero que te haya gustado, sabés que lo podés usar y continuamos.